En el título del vídeo o en la miniatura, aquí os traigo mi futbolista icono básico máximo 87 Nada, hay muchas morrallas, pero hay por ahí un Fernando Torres, un Michael Hsien y algún que otro que se me pasa que es usable Así que nada, seguramente me toque morrallas, toco madera, porque todos los años siempre me los hago estos sobres Me gasto un montón de media y nunca me toca nada, pero bueno, hemos venido a jugar, así que nada Vamos a abrirlo y en verdad, nada más viendo el país que nos toque, ya se sabe todo Y va a ser lo del icono este, escondite, pero suelo tener bastante mala suerte Prefiero saber ya lo que me toca antes, prefiero saber que me toca una mierda antes que hacerlo del escondite Así que nada, a ver si hay suerte, seguramente me toca una mierda, toco madera, espero que sea menos usable Vamos allá Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ostia MSD, MSD holandés, MSD holandés, Rijkaard Rijkaard, oh, Rijkaard, ostia, ostia, Rijkaard Oh, pues, pues usable, eh, Frank Rijkaard, chaval Pues guay, 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 contento, contento Pues mira, Frank Rijkaard Pues, pues, ni tan mal, gente, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal Un 87, bastante alto, puede jugar de defensa, chaval Y de MC Un poquillo, un poquillo grúa, pero puede jugar de centrado, que buenos números defensivos, tío, y de físico Y de Playstyle tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene el mapachito Interceptor más aumentado, aún más el alcance y la probabilidad de conservar la posibilidad de hacer intercciones Vamos, por fin me sale un icon usable Madre mía, que todos los años me toco una borralla Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Al igual que a mí Y hombre, estoy contento porque nunca me toca nada Ahora por fin me toca algo Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos, gente Un saludo ¡Gracias por ver el video!